un legendario héroe ha regresado para demostrar que todavía se pueden contar historias frescas de este personaje y mantener su franquicia viviendo menos una vez más al auto de la rutina que saluda jorge tuvimos la oportunidad de ver en netflix la película animada ultraman rising basada en el clásico personaje japonés de surabaya productions llamado ultraman que ha tenido infinidad de series infinidad de películas infinidad de versiones algunas se pueden ver en netflix otras se pueden encontrar en plataformas como tubi lo curioso con esta nueva historia es que no sólo es una presentación de netflix es una coproducción entre japón y eeuu mientras que la animación en sí es por parte de industria light and magic la película es dirigida y escrita por shannon tindall uno de los escritores y creativos de la clásica serie animada mansión fosters para amigos imaginarios confieso que no soy el más grande fanático de ultraman sé que existe ese que es parte de la cultura popular he visto muy pocas series de las tantas series que hay pero me sonó básico este joven guerrero que puede ser de la tierra que puede ser alienígena y con tecnología alienígena se convierte en un superhéroe gigante para pelear contra caillus la película básicamente te explica un poquito de eso pero no entra en detalles porque la historia es como este personaje que en sato este beisbolista engreído y presumido que tiene el legado familiar de ser el nuevo ultraman realmente no aprecia esto hasta que su vida cambia cuando tiene que ser la figura paterna de un bebé caillu y como tiene que protegerlo tanto de otros caillus como de enemigos humanos de la fuerza de defensa de caillus que tienen su propia agenda la animación es impresionante realmente industria light and magic hace este increíble trabajo presentando tres escenas de pelea el fuerte esta película es la historia como quien pasa de ser un atleta egoísta y poco a poco se convierte en un padre de familia como esto lo va cambiando como va reparando las relaciones con los humanos alrededor a través de la relación que tiene con este nuevo bebé y como termina apreciando más lo que es el trabajo que hizo su padre tratando de crearlo me llamó mucho la atención este enfoque que se le dio a ultraman en particular tomando en cuenta de que ha estado saliendo bastantes series de ultraman dentro de netflix y sin olvidar que hay proyectos como sin ultraman que también ha estado tratando de mantener la franquicia viva película trata de mantener cosas bien neutrales no trata de decirte lo que sí te dice es que los personajes están aquí por las circunstancias del pasado realmente son los caillus malos porque destruyen todo o es porque simplemente su naturaleza o simplemente no saben lo que están haciendo es una de estas películas que nos recuerda que para hacer una buena historia familiar no necesitas decir la palabra familia cada cinco segundos por simplemente hacer una historia sobre familias sobre las relaciones que se crean las relaciones que se destruyen las relaciones que se reconstruyen y de hecho esta película se convirtió en una de las favoritas de guillermo del toro es sumamente impactante es una animación totalmente recomendable muchas gracias por acompañar este vídeo de la ruta que nos vemos en la próxima de la próxima de la like y suscríbete